¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En dos gracias Olvídate, tenu o caguelo Todo lo que hagas y Reduceme, Encuéndome, E evidente que va a funcionar en juego Ya, ya sé, ¡Todo lo sabes! Ya, no es tarde En mis planes Lo que sigue es olvidarte Cusarte, No amarte, a jamás que valé Porque nuestra relación Finalmente se devolve entreguos Sustaremos el pasado Pero nuestro Se hizo muy toxico Porque nuestra relación Finalmente se devolve entreguos Se te gusta el pasado, pero me protegió muy poquito ¡Suscríbete!